Hola, buenas tardes. Estoy aquí. Hoy voy a hablar del tema. Sigo con el tema de la válvula expansión. Esta válvula yo la saqué de un equipo de refrigeración de múltiples neveras. Están trabajando cuatro neveras juntas. Esta válvula tiene aproximadamente, yo le pongo como unos 20 o 30 años. Es un Sportlas, de esas son de las antiguas. Es de una tonelada y media. Esta válvula la cambie porque se había trancado, pero como llevaba tantos años, el cliente me dijo que se la pusiera nueva. Entonces, pues, estas válvulas se pueden reparar siempre y cuando el elemento esté bueno, tenga presión. Cuando ellas se te comienzan a congelar aquí, completa el cuerpo. Entonces, ¿qué tiene? Una restricción. Número uno, puede ser el filtro, que se llama este, este es el filtro que recoge la impureza. Este filtro tienen que limpiarlo con un solvente o algo. Si el filtro está limpio, pues entonces lo proceden a poner de nuevo. Entonces, abrimos la válvula de expansión. Le sacamos el elemento. Pues para verificarla. Lo primero que tenemos que mirar. Número uno. Que estos pins, estos vástagos, ¿ves? Tienen que salir hacia arriba. Es tan duro. Tiene que ser como esta. Que es el mismo modelo, pero es de rosca. Los pins tienen que moverse, que esto es lo que abre. Empuja el sprint hacia abajo y el asiento. ¿Ve que suave está? Ellas se trancan. Por mezclas de refrigerante, cera que hacen. Y entonces la válvula se queda en una sola posición. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es sacarlo. Esto, que está duro, no sale. Y este, que es el mismo modelo, ve que es fácil sale. Se limpia, se... Esto significa que los pins no están trancados. Pero entonces el problema es que los pins se quedaron trancados porque tienen cera adentro. También, estas son todas las piezas que tienen esta válvula. Este es el asiento. El sprint. Mira el problema aquí. Este es uno de los problemas. ¿Ves que está color? Esto tiene que ser del mismo color de la válvula. Esto es cera. Vean, aquí tienen la marca de los pins. Entonces, como los pins no salen, pues entonces la válvula se te quedó en una sola posición. Puede ser cerrada porque ya el evaporador se llenó. Ya está lleno de... Está con temperatura, perdón. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es la desmontan. Le sacan el sprint. Estas viejas, ya no salen así. Esta es una válvula vieja. Pero si las encuentran, la pueden resolver. La limpian, le limpian. Esto es lo que sella adentro. No sé si se puede ver. En ese orificio, parece que entre el refrigerante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren lo que tenemos aquí. Tenemos el resorte, el asiento. Y esto es lo que te empuja para ajustar. Aquí es donde se hace el ajuste para el superheat y todo eso. Esto es lo que contiene una válvula de expansión. Bien simple. Así va esto. No es nada científico. Pero si ustedes ven, como les repito, está sucia con cera. Y se quedó trancada. Se limpia y la montan para atrás. Tienen que sacar los pins estos como puedan. Déjame ver... Si la saco con esto. No salen. Están demasiado de duros. Hay que hacerle más fuerza y sacarlo. Cuando ustedes lo sacan, le meten un alambre y lo limpian. Miren la diferencia entre estas. Qué fácil salió. Pues por ende, la válvula o se quedó cerrada. Casi siempre se quedan cerradas y la nevera no enfría el equipo. ¿Ves? Así que tienes trabajo al esto. Lo otro. Este hueco que está aquí. Es el internal, external equalizer. ¿Para qué se usa? En todas las neveras comerciales. De refrigeración. Esta se quedó trancada. Tengo que sacarla y limpiarla. Pero ya ustedes saben cómo se hace. Cuando el refrigerante líquido entra. Hacia la válvula. Entonces, estos resortes como están haciendo fuerza. Hacia abajo por el elemento de fuerza que es este. Es el que le empuja. Por la presión del gas que tiene aquí dentro. Pues entonces, por aquí sale refrigerante. Por eso le llaman external equalizer. Equalizador externo. Para que entonces, este refrigerante. Que está saliendo por los pins. Regrese hacia la línea de succión de nuevo. ¿Para qué? Para que entonces, no le haga fuerza al elemento. Hacia arriba. Si ustedes le ponen un tapón aquí. Para utilizarlo. Pues como está saliendo refrigerante por aquí también. Lo que va a hacer. Que te va a coger el power element. Del elemento de fuerza. Y te lo va a empujar hacia arriba. Y por ende. El asiento. Que es este. El pin. ¿Ves? Se va a cerrar. Se va a cerrar. La diferencia entre esta que es antigua. De los años. Cuando yo estaba por ahí dando bandazos. Aprendiendo. ¿Ves? Una y media. Y este es una y media. Y miren la diferencia. De tamaño. ¿Ves? ¿Ves? Esta. Esta válvula es marca Emerson. Y esto es lo que tienen. Ustedes la desmontan. Si está cerrada. Miren cómo está. Estas válvulas son usadas. Para hacer que yo las limpie. ¿Ves? Este es todo lo que tiene la válvula. Esto está duro. Pues eso significa que hay que limpiarla. Aquí tiene un pin. Este pin. Se saca. Este es de. De pasador. Lo vieron aquí. ¿Qué tiene? Tiene también cera. La desmontan. La limpian. Le limpian un poquito para acá adentro. Vuelven. Y la ponen. En el que consiguen la válvula. Y todo eso. Igual y la ponen acá adentro. Después que esté limpia. Estas yo las dejé así. No las limpie por dentro ni nada. Porque quería que ustedes lo vieran. Esta es una forma. De otra clase de válvula expansión. Entonces. Aquí tengo un elemento de fuerza. Que se partió. Esto es de una válvula de una tonelada. ¿Ves? Que llevan años. Llevan. Yo le pongo como unos 30 años. Dando bandazos. Como dicen. Pero si ustedes ven. Ve como se hunde. Porque no tiene presión de gas. Se partió. El bulbo. Que esto es lo que va en la línea de succión. Yo le voy a hacer otro video. Otro día. Lo voy a tratar de hacer más científico. Para que ustedes vean las presiones. Esto se repara provisional. Yo lo reparo. Lo que hay que añadirle una T. Y meterle refrigerante. Y ella vuelve y trabaja. Y la válvula vuelve y abre. Si esto se parte. La válvula de expansión se cierra. Si consiguen el elemento. Pues se lo cambian. Se lo ponen. Y la válvula sigue trabajando. Eso es lo que. Lo que hace esto. Pues yo voy a hacer otro video. Que lo estoy anunciando. Como reparar esto. Porque él trabaja. Si le metemos gas. Él trabaja. Como le digo. Y entonces este otro cuerpo. De las nuevas. Es que tiene los pins. Esta le falta el asiento. Porque yo lo utilicé para. Un problemita que tuvimos. Y los pins. Tienen que trabajar. Salir fácil. Porque esto es lo que juega. Presión hacia abajo. Presión hacia arriba. El sprint lo empuja. El elemento lo baja. Y así está. Hasta que modula. Hasta que compensa. El flujo de refrigerante líquido. Siempre yo la compro con el strainer. Trato de poner este tipo de válvulas. Que yo les pueda sacar el filtro. Por eso trae. Porque como las neveras. Tú tienes que dejarlo. O el equipo funcionando. Pues es cuestión de sacar el filtro. Lo limpia. ¿Ves? Esta es antigua. Y mire. Le sirvió a la moderna. No boten estos filtros. Cuando cambien válvulas. Porque ya no sirven. Guardenlo. Porque estos están como a 10 dólares. Y entonces lo hacen rápido. Recogen el gas. Le dejan un poco de presión. Sacan el filtro viejo. Y le ponen el nuevo. Y lo enrojan. Pues esto es lo que quería explicar. De la válvula expansión. Una de las partes. Y las piezas que contienen. No contiene muchas cosas. Es como este. Esta es esto. El asiento y el pin. Y el elemento que es este. Este es el de aquí. Esta es una válvula de Emerson. Este es todo lo que tiene. Una válvula de expansión. Ya con esta. Limpiamos este pin. Ese pin. Montamos para atrás. Y listo. ¿Cómo fue? Le ponen el pin acá. Para saber que me está. Siendo un poco difícil hacerlo ahora. Porque si no se alarga el video. No lo puedo meter aquí. Lo ponen. Limpian. Enroscan. Aprietan. Y listo. Le ponen su elemento. Que está por aquí. La herma. Ok. Quiero la que. Esta se le rompió el ecualizador. Como era Flair. Se le hizo fuerza. Y se partió. Ese es un defecto de fábrica. Y ya la válvula está ensamblada. Es bien sencillo. Y así pueden resolver. Yo sé que es mejor comprar la válvula. Porque uno necesita. Para ganar dinero. Pero. Se resuelve de esa manera. Pues hasta aquí. Es todo. Esto es lo que yo quería explicarles. De la válvula expansión. Para que sepan que no es una ciencia. Y cualquier cosa. Me pueden preguntar. Me pueden escribir. Cualquier técnico que necesiten. Ya sea de chiles centrífugo. Ammonia. Absorción. Baja temperatura. Pistas de hielo. La información que ustedes necesiten saber. Porque soy técnico de 45 años de experiencia. Y he tenido que estar siempre en el industria. Pues esta válvula. El problema era esto. Así que. Espero que esto les ayude. Y pronto voy a hablar de. Los controles de aceite. Que lo dije en el otro video. Voy a conectar todo. Como se les conectan los cables. 120. El voltaje. La línea. El motor. Y lo vamos a encender con los contactores. Aquí yo le voy a meter el voltaje. Y le voy a explicar. Como es que se monta. Porque hay muchos técnicos que los montan. Y cometen un error. Y el control se le va por. Por baja presión de aceite. Pues eso es todo. Espero que esto les ayude. Y vamos a seguir. Viéndonos. Y hablando. Cualquier cosa. Comentario. Escribidme. Compártanle el video. Ayúdenme. Y vamos por encima. Para yo seguir dando las clases. Bueno. Que pasen buenas tardes.